Música Cumplimos 25 años, estamos celebrando todo la vida, la alegría, los proyectos que fueron cumplidos porque comenzamos siendo un grupo de mujeres con muchas ganas, con muchas fuerzas pero a veces según las situaciones sociales podíamos avanzar o no hoy podemos con sonrisa decir estamos logrando esto y vamos a seguir proyectando con esperanza mucho más pienso que no podemos dejar de lado la ayuda grande que nos ha dado la Cámara Argentina de Comercio que gracias a ello pudimos lograr muchos que los seminarios que la federalización de ir a otros lugares a llevar nuestro equipo de trabajo a cumplir con proyectos los pudiéramos lograr y bueno, es un honor tener con nosotros a Margarita Barrientos realmente, chapó ese comedor que lo hemos visitado como lo mantiene ese taller de tareas y oficios que se da y bueno, y las ganas porque para todas las cosas hay que tener pasión y ganas y ella lo tiene yo doy gracias a Dios el reconocimiento que me hace la gente siempre la verdad que me siento sumamente orgullosa yo tengo un grupo de mujeres de 30 mujeres que son un ejemplo de vida ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.